Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Erken Merik demostró que está enamorado de Azal Suba. Entonces, ¿qué pasó? Azal Suba, que ha tenido un intenso periodo de trabajo, apenas abandona el plató. La guapa actriz, que lo dio todo por la serie, Town Doctor, quiere hacer grandes cosas como en la serie, You Name You Round. El esfuerzo de la bella actriz Azal a su corta edad seguidamente le regresará como un éxito. Los fanáticos ven lo duro que trabaja Azal y la apoyan mucho. Azal, que se lleva bien con Deniz Kanaktas, pone muy celoso a Erken. Azal pasa mucho tiempo con Deniz y trabajar con ella parece molestar a Erken Merik. Erken Merik dedicó todo su tiempo a la serie de televisión Destiny. Tratando de acostumbrarse el uno al otro, especialmente a su nuevo socio Yamur Ozturk, Erken y Yamur desean éxito a la serie Destiny. Han surgido nuevas denuncias. Se estima que Erken Merik, quien fue a visitar a Azal Suba anoche, mostró una gran reacción cuando vio a Deniz y Azal cerca. Queridos amigos que muestran su amor por Erken Merik y Azal Suba, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros estimados fanáticos, a medida que recibamos noticias de nuestros jugadores. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.